10 para la siguiente porción de una cadena proteica entonces acá vemos la parte de una proteína fíjense qué tipo de interacciones está viendo acá puente de hidrógeno puente de hidrógeno y acá también y el azufre es de los que forma puente de hidrógeno entonces es el diónica y polo permanente perfecto se puede lograr la desnaturalización utilizando sales de metales pesados como cloruro de cobalto para romper los enlaces peptídicos no porque los metales pesados solamente actúan cuando hay carboxylato y acá no tengo se puede lograr la desnaturalización utilizando un solvente como benzeno o hexano para interrumpir la interacción por puente de hidrógeno no el hexano o el benzeno no van a romper la interacción puente de hidrógeno que interacciones van a romper van derval van derval entonces no se puede lograr la desnaturalización con un solvente que posee átomos de hidrógeno como por ejemplo todo bueno y así interrumpir los puentes de hidrógeno no porque el todo bueno es van derval se puede lograr la desnaturalización en plan empleando alcohol etílico sí porque el alcohol etílico tiene puente de hidrógeno y va a formar puente de hidrógeno acá arriba y puente de hidrógeno entonces se va a romper esta interacción dice se puede lograr la desnaturalización esa es la correcta la de que puede lograr la desnaturalización utilizando un solvente policlorado como el tetra carbón el tetra cloruro de carbono no porque el tetra cloruro de carbono es polar o apolar es apolar se anula apolar porque se anulan todos los dipolos entonces no va a interaccionar ahí porque tiene fuerza banda los azúcares sencillos forman estructuras cíclicas llamadas hemi acetales por ejemplo la glucosa produce su hemi acetal cíclico cuando se cicla la reacción de sustitución nucleofílica del oxidrilo del carbono 5 sobre el carbón el carbono carbonílico la ciclación de un azúcar es una admisión nucleofílica al de hido o cetona y cuando se cicla el oxidrilo del carbono 5 actúan como núcleo se rompe acá y se cicla pasa de dobles a todos simples entonces es una adición nucleofílica y si la vemos el revés que sería eliminación eliminación si de simples paso dobles de eliminación se elimina este grupo negativo que está sobre el carbono y sobre el átomo del lado que es oxígeno se elimina este formando el doble enlace con este enlace entre oxígeno y carbono y ahí se restituye el aldeído acción es una adición nucleofílica del alcohol del carbono 5 sobre el carbono carbonílico si esta es la correcta es reacción redox no no cambia el número de oxidación es una eliminación no porque la ciclación es una adición y es una adición nucleofílica seguida de eliminación no es adición núcleofílica que pasa con el tema de redox y por qué no cambian la adición núcleofílica qué estado de oxidación tiene acá el carbono que es el que cambia estado de oxidación carbono carbono 0 carbono hidrógeno menos 1 carbono oxígeno más 2 estado de oxidación total más 1 y vamos a ver carbono con carbono 0 carbono con oxígeno más 1 un hidrógeno menos 1 y este carbono más 1 estado de oxidación total no hay redox en la ciclación de la glucosa dado a los siguientes moléculas de azúcares esta es otra forma de representar los azúcares lo único que tiene que tener cuidado que estos vértices que se producen acá no son nada es parte del anillo no es que sea un carbono con sus dos hidrógenos no no es parte del anillo como si lo hiciera redondear entonces habla de si son reductores o no que tengo que ver para para saber si son reductores o no como decíamos siempre veo el oxígeno y miro los dos carbonos que están unidos a ese oxígeno en este caso en este y es este si uno de esos dos carbonos tienes tiene oxígeno libre ese es el oxígeno en ese carbono por lo tanto a tiene poder reductor quiere decir que se puede abrir y formar el aldeído si en este caso miro los dos carbonos este no tiene o h tiene un metóxido hay y acá tampoco entonces no tiene este tampoco y este si entonces por esto entonces quiere decir que hay de tienen poder reductor sino que es este mismo compuesto nada más que está escrito de diferente manera entonces fíjense tengo el oxígeno carbono uno tiene un oxígeno carbono 2 otro oxígeno carbono 3 otro oxígeno carbono 4 otro oxígeno carbono 5 no tiene oxígeno porque forma el ciclo y carbono 6 lo tengo acá todo lo que está a la izquierda lo puse para arriba todo lo que está a la derecha lo puse para abajo entonces como buscábamos el oxígeno en mes etálico miramos todo carbonos si uno de esos dos carbonos tiene oxígeno ese es el oxígeno en mes etálico en esta forma lo descubrimos bien ahora si la tengo escrita acá recuerden que como estos no son carbonos sino que es parte del ciclo tengo que mirar estos dos puntos esos dos puntos entonces si hay uno que tiene oxígeno ese es el oxígeno en mes etálico no son no reductores no sólo hay ve no dijimos que así pero bueno de el reductor esta opción es correcta porque de el reductor a b y de esos reductores no porque acá pone a ver que no es y todos son reductores no porque vimos que todos no son reductores dado los siguientes aminoácidos fíjense que acá tenemos otro aminoácido y son todos alfa aminoácidos tengo el grupo ácido en el carbono alfa que es el primero que le sigue después el grupo ácido el grupo amino esta se llama histidina listidina es un aminoácido ácido básico o neutro básico básico porque este par de electrones de este nitrógeno están en un orbital sp2 entonces este par de electrones son básicos en cambio el par de electrones que tiene sobre este nitrógeno están comprometidos en la aromaticidad del compuesto vamos a la prolina ácido carboxílico en el carbono que le sigue que es el carbono alfa tengo el grupo amino entonces es también un alfa aminoácido pero es cíclico en este caso el r lo miraría por este lado es un r ácido básico o neutro neutro porque el r es neutro droxiprolina los alcoholes son ácidos no es básico por el ácido básico básico recuerden que todos los aminoácidos tienen estos grupos ácido carboxílico y amina entonces tengo que ver el r el r en este caso es un alcohol y el alcohol es básico porque tiene pares de electrones para compartir no es tan básico como este por supuesto porque porque no es tan básico si tiene dos pares de electrones y este tiene sólo uno porque no es tan básico porque el nitrógeno cede mejor el par de electrones que el oxígeno cuál es la diferencia de electronegatividad del átomo el oxígeno al ser más electronegativo atrae más hacia él más si es un núcleo el par de electrones y acá tengo ácido carboxílico en el carbono alfa el amino y acá tengo el r como en ácido básico neutro 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 perfecto los cuatro aminoácidos pertenecen a los aminoácidos neutro no porque hay dos básicos sólo por prolina e hidróxil prolina podrían interactuar a través de interacciones hidrofóbicas hidrofóbicas significa interacciones de van der Waals la hidróxil prolina y estirina son aminoácidos aromáticos no sólo la estirina porque también se le clasifica como ácido aminoácido aromático porque tiene un grupo aromático no es posible ninguna interacción entre estos aminoácidos mal porque de acuerdo a los grupos pueden formar interacciones puente hidrógeno entre ellos entre estirina e hidroxil prolina se podrían formar el puente de hidrógeno sí que es lo que acabamos de decir porque tiene grupos que pueden formar fuente de hidrógeno cuáles son o h nh y acá nitrógeno con pares de electrones libres acá tengo nh y o h entonces pueden formar entre ellos puentes de hidrógeno el aminoácido y una posee un anillo que infirina es es básico porque tiene dos pares de electrones sobre los átomos de nitrógeno que pueden ser compartidos con protones dice que tiene dos pares de electrones si tiene dos pares de electrones uno sobre este y uno sobre este pero solamente pueden ser compartidos por protones los de este nitrógeno porque porque éste están en una orbital sp2 están en el mismo plano que el anillo y estos pueden ser compartidos en cambio esto el par de electrones está en un p y entran en resonancia no son básicos digo porque entran en resonancia estamos o sea que está mal no son los dos pares que se compran ve es aromático pues es cíclico planar y no cumple con el regla de hugel si cumple con la regla de hugel y por eso es aromático es aromático y además es básico por pues tiene un par de electrones para compartir con protones si éste es correcta no es aromático pues no es benzena es aromático se lo dijimos y no es básico pues la basicidad de los aminoácidos solo depende del grupo amino vecino del ácido carboxílico no depende del r 15 la unión partídica que vincula los distintos aminoácidos entre las proteínas es una función orgánica amida y fijémonos acá el átomo de nitrógeno en la unión peptídica tiene hibridación sp2 acá se polarizan los electrones hacia el oxígeno dejándolo el carbono positivo que hace ese carbono deficiente electrones atrae electrones y electrones atrás este por lo tanto acá hay una resonancia hay una resonancia y es esta la estructura de resonancia el par de electrones este forma el doble enlace ahí si hay resonancia que hibridación tiene el átomo de nitrógeno sp2 sp2 es correcta es correcta a veces el doble enlace está acá con el oxígeno y a veces el doble enlace está acá con el nitrógeno estamos entonces es un saludo doble enlace se les llama saludo doble enlace no es tan doble ni es tan simple pero como hay esa resonancia esta parte es plana se dice la unión práctica posee carácter ácido débil cuando tenemos un ácido débil cuando puede liberar un protón eso sería un ácido es débil porque no lo libera tan fácilmente bueno porque es ácido este fíjense acá en la resonancia vemos que el nitrógeno queda positivo está bien entonces si ese nitrógeno está positivo puede traer el par de electrones de este enlace hacia él haciendo que este hidrógeno sea débilmente ácido o sea que si viene una una base fuerte puede tomar ese hidrógeno las dos son correctas a y b el enlace carbono nitrógeno en la unión peptídica es más corto que en la amina carbón nitrógeno y más largo que en la que en una y mina una amina sería esto y es más claro que en una y mina porque porque acá es simple enlace simple puro digamos y este es enlace doble puro en cambio ahora decimos que hay un pseudo doble enlace que está entre el simple y el doble esta también es correcta la unión peptídica puede ser clivada por el efecto del agua en medio ácido y se regeneran los grupos que le dieron origen el ácido carboxílico y el nitrilo ligada quiere decir rota puede ser clivada por puede ser clivada por el efecto del agua en medio ácido el agua el agua perdón actúa como nucleófilo y el ácido se pone como catalizador porque el ácido recuerden que va acá a tomar el par de electrones viendo se lo deja bien positivo el carbono de esa manera el agua entra rápidamente por eso es catalizador entonces ataca el agua dale sigamos y se regeneran los grupos que le dieron origen el ácido carboxílico y nitrilo se regenera el ácido carboxílico así cuando se rompe y de este lado no amina claro entonces esa es la parte que está mal de la unión peptídica no puede ser clivada por el efecto del agua en medio ácido pues si no las proteínas no tendrían existencia real en sistemas acuosos si sí sí puede ser clivada porque la hidrólisis la única forma de romper la estructura primaria de la proteína la estructura primaria es la secuencia de aminoácidos y la única forma de romperla es por hidrólisis estamos para hidrolizar lo necesitan como son endotérmica y le demos mucho calor que le pongamos catalizador ácido por ejemplo y entonces así en un tiempo dos tres cuatro horas no sé cuánto vamos a poder romper toda la proteína e hidrolizar y último la oxitocina es un péptido forma nueve aminoácidos es decir un nona péptido su secuencia es la siguiente entonces acá tienen los distintos nombres de los aminoácidos y cisteína tirocina hizo la usina glutamina asparagina asparagina sería acá cisteína prolina la usina glicina los residuos de cisteína forman un puente disulfuro las cisteínas son los que tienen el tiol dibuje el nona péptido marcando los enlaces peptídicos qué características representan los enlaces peptídicos lo que dijimos recién que son planos porque hay pseudo doble enlace y cuál es el grupo amino terminal cuál de estos aminoácidos tiene el grupo amino terminal el primero o el último el primero cisteína tiene el grupo amino terminal buscan ustedes si quieren para para hacerla la cisteína que retiene y todos se hacen iguales y se van uniendo a través del ácido carboxílico y del grupo amino y entonces si tenemos un nona péptido cuántas uniones peptídicas van a tener ocho nada más que ocho la primera quedó con el amino no libre y la última quedó con el ácido carboxílico libre el ácido oftálmico es un tripéptido análogo al glutatión aislados del cristalino su fórmula es la siguiente si somos hidrólisis en la el ácido oftálmico qué productos obtendríamos qué tipo de mecanismo de reacción estaría involucrado en dicho hidrólisis si es hidrólisis que es sustitución nucleofímica cuál es el nucleófilo el agua el agua y siempre va a atacar el carbono más positivo que haya y va a salir el grupo saliente que tiene que ser el amino este es el tripéptido vayamos marcando bien cuáles son los enlaces peptídicos acá tenemos una unión peptídica sí unión peptídica porque porque es una amida acá tenemos otra unión peptídica como es un tripéptido tienen dos uniones peptídicas ahora vamos a romper esas uniones peptídicas con el agua el agua va a atacar al carbón hilo y este va a ser el grupo saliente el agua acá va a atacar al carbón hilo y este va a ser el grupo saliente entonces vamos a ver cuáles son los aminoácidos que se forman todos son alfa aminoácidos que significaba alfa aminoácidos que el amino está en el carbono alfa este es el carbono 1 del ácido carboxílico y se empieza a contar con esta notación carbono alfa a mí este es el carbono 1 ya que tengo el carbono alfa que tiene el amino es el carbono 1 el carbono alfa que tiene el amino todos son alfa aminoácidos nada más que la diferencia que ocurre acá pues entre estos dos se unieron ácido carboxílico y amina que es esto que tengo acá pero entre estos dos pues la amina este y el ácido carboxílico del r acá la unión esta de acá se dio por el ataque nucleofílico de la amina sobre el carbono carbonílico este con este grupo saliente por eso se unió a esta un estado unión partídica entonces entre estos dos entre el primero y el segundo la unión se dio con el ácido carboxílico carboxílico del r acá el r es un r ácido no se unió con el ácido carboxílico del aminoácido porque todos los aminoácidos tienen este grupo ácido carboxílico y amino en el alfa este es un aminoácido ácido el primero este es un aminoácido que tipo y el r como es la otra y acá también tengo los dos hidrógenos aminoácidos neutro